2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 12 14 15 15 15 15 15 16 16 16 ¿Estás listo? ¡Dale, dale! ¡Buen trabajo, buen trabajo! ¿Dónde te lo pongo? ¡Alto! ¡Vamos! ¡Aquí estamos! Se van a quitar de la canasta por completo...